Noticia Michoacán, pioneros en la información. De lo que es diversidad sexual a cargo de nuestro compañero Jorge, que es el encargado de esta área y del cual tenemos una invitada especial que es nuestra amiga, que es ya oficialmente amiga trans, que es nuestra amiga Kendra, la cual nos está acompañando dentro de esta campaña, que es permanente a través de lo que es nuestro ayuntamiento de Zacapu, con los problemas que es amar y respetar para no discriminar, la cual es de manera permanente y estaremos llevando a través del Instituto de la Mujer y contarán con un proceso no solo de orientación, sino de acompañamiento legal durante este protocolo que se lleva a través del cambio de identidad. Para mí es un gusto estar aquí y ser parte de este gran proyecto, le dejaré la palabra a mi coordinador para que les dé las especificaciones establecidas a través de lo que, en qué consiste y en qué protocolo consiste y qué registros civiles son los que nos apoyan dentro de este proceso. NM Noticias, pioneros en la información.